El legislador Fernando Valdés, que forma parte de una comisión especial que trabaja en cuestiones de seguridad, pidió que ese ámbito de debate se le dé la importancia que se merece. La Comisión de Seguimiento de Emergencias ayer sesionó, decidió elevar las propuestas que tiene elaboradas por todos sus miembros a los poderes del Estado encargado de la política de seguridad, ejecutivo, legislativo y judicial, y no asistió el Ministro de Seguridad, excusándose con una esquela, diciendo que tenía trámites de la paritaria. A mí me parece que el Ministro no tiene bien ordenadas las prioridades, le recomiendo que las ordene. Tucumán está en emergencia y en seguridad, la reunión de la Comisión de Seguimiento de Emergencias lo tiene a él, como un protagonista importante, el encargado de la seguridad en la provincia. Él y los secundan, ¿verdad? El jefe de policía y demás. No estuvieron. ¿Y qué se decidió en la reunión? En la reunión se decidió elevar una cantidad de propuestas que fueron elevadas por distintos miembros de las comisiones, también por otros legisladores que no la integran pero que vienen trabajando propuestas, como el caso del legislador Viñas, para que esto sea instrumentado. Por ejemplo, hay leyes que se aprobaron, tres relativas al tema de adicciones que esperan que el Ejecutivo las cumpla, las ponga en marcha y las ejecute. Una relativa a la creación de los foros municipales vecinales para discutir la seguridad con los vecinos y la sociedad civil. También duele un sueño de lo justo. Así no se puede. Por lo tanto, hemos elevado toda esa sugerencia y otras nuevas que han surgido, que tienen que ver con el modelo policial, que tienen que ver con el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, en un sentido amplio. Cuestiones que las va a tener que decidir e instrumentar el Poder Ejecutivo a través de su ministerio. Y otras relativas. El lunes vamos a, desde el lunes en adelante, hacer visitas con la comisión, con el gobernador, con el presidente de la Cámara y con el presidente de la Corte para arrimarle este paquete de propuestas.